¡Suscríbete al canal! 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 McCarthy con Juan Hernández, tercero a cuerpo y medio en su última presentación, reapareciendo en la grama. Trabajó cuatro furones en 47-4, un caballo que va a correr ahí muy cerca de la punta. Ya lo conoce Juan Hernández, para mí decide la prueba su enemigo, Daniel Smagic, el de Ian Hartig con Humberto Rispoli, un cuatrañero que viene arribando segundo, cuarto, segundo y tercero. Le toca a la buena, trabajó cuatro furones en 48-4, va a venir volando en los metros finales. Y como tercera marca, Percolate, el pupilo de Michael McCarthy con Ricardo González. Va a reaparecer, no corre desde octubre del 2021. Le retiran las gringolas, trabajó excelente. Mucho cuidado con este caballo que tiene algo de clase en la grama y ante este grupo pudiera ganar. 4-8-2 en la novena. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Santa Anita Par. Nosotros regresamos a Master y ya venimos con mucho más a través de Ipica TV.